Donde hay infantes, hay alegrías. En el Día de los Niños, la avenida de Céspedes en la ciudad de Cárdenas se llenó de fiesta con el desfile de la banda rítmica de la Escuela Primaria Carlos Manuel de Céspedes. En el Parque José Antonio Echeverría, múltiples iniciativas desarrollaron los integrantes del índice del territorio, tanto con acciones de participación como juegos pasivos, al igual que demostraciones de artes marciales. También se amenizó la mañana con el talento local de la Casa de Cultura Gonzalo Roy y los instructores de arte de la Brigada José Martí. Canciones, danzas, magia y payasos fueron los atractivos que recibieron en su día los que saben querer. Organizadas además por las autoridades del municipio, la Unión de Jóvenes Comunistas y Educación, las actividades en plena etapa veraniega fueron un regalo para los niños y sus padres. José Antonio Armas y Daniel Santiago Esteban, Sistema Informativo.